En este tutorial veremos la Auction House V3, sus nuevas funcionalidades, acuñaremos un NFT y lo listaremos. Lo primero que haremos será ir al sitio web de Auction House. Aquí podemos ver la tendencia en todos los NFT. Hacemos clic en Ver más y nos dirige a explorar NFT, donde podemos ver todos los NFT listados. Hacemos clic en un NFT para ver sus detalles. Podemos ver quién lo ha listado. La cartera que ha pujado por él. El tiempo que falta para que finalice la subasta. El precio actual y el precio por el que puedes pujar. Además podemos ver todos los detalles del NFT. En esta nueva versión V3 se han implementado los royalties compartidos. En este caso se ha configurado con un royalty de 6% y con tres carteras diferentes. Cada una recibirá el 2%. Aquí podemos ver el historial de pujas y más abajo NFT similares. Aquí podemos ver los detalles de otro NFT. En este caso se ha puesto un precio fijo. Se pueden ver los diferentes rasgos del NFT. Aquí podemos ver las últimas ventas. Aquí podemos ver las nuevas colecciones. Esta es una de las mejoras más esperadas por la comunidad. Estas colecciones son tokens nativos en cadena. Las veremos más en detalle en un tutorial exclusivo para las nuevas colecciones. Podemos filtrar la búsqueda por su estado, por precio, por colecciones, por moneda y por contenido explícito. Aquí podemos ordenar los NFT por caliente, la oferta más alta primero, la oferta más baja primero y por los que están terminando pronto. También podemos encontrar las últimas actividades. Podemos filtrar las actividades por ventas, listado, puja, obra de arte y colección. Aquí podemos ver algunas de las colecciones. Cambiaremos al modo noche. Para comenzar a acuñar un NFT iremos primero a conectar nuestra billetera. Una vez conectada la billetera, vamos a configurar nuestro perfil. Iremos a verificar nuestra cuenta de Twitter. Aquí podemos ver los NFT que hayamos acuñado, las colecciones acuñadas, los listados, los NFT que tenemos en propiedad y nuestras colecciones. Vamos a acuñar un NFT. Elegimos la imagen. Una de las nuevas funciones es la acuñación masiva. Solo tendríamos que adjuntarlos y completar la información de cada uno. Nosotros solo vamos a acuñar un NFT. No hemos creado ninguna colección previamente, así que dejaremos este campo como viene por defecto. Aquí podemos configurar los royalties, eligiendo del 1 al 10%. Al poder compartir royalties, vamos a incluir las direcciones de todos los traductores que han colaborado con Ergo Tutorials. Aquí podemos añadir los rasgos. Agregando esta información, facilitará las búsquedas y podremos filtrar por los diferentes rasgos que hayamos utilizado. Aquí nos solicita pagar las tasas. Nos da la opción de pagarlo con AHT, ahorrando el 20% o ENERG. Una vez que se confirma la transacción, podemos ver una notificación que nos indica que ha sido acuñado con éxito. Aquí podemos ver los detalles de nuestro NFT. Ahora vamos a listar nuestro NFT. Otra de las nuevas incorporaciones es que podríamos listar también de forma masiva. Aquí podemos poner un precio fijo. Aquí podemos poner una subasta. Una de las opciones es que se venda al mejor postor. Otra de las opciones es vender con precio decreciente. Esta opción se puede utilizar de dos maneras. Una comenzando con un precio alto, como por ejemplo 50 ERG y finalizando con un ERG. El precio del NFT irá bajando cada hora. Otra opción es comenzar con un precio bajo, como por ejemplo un ERG y finalizar con 50 ERG. El precio del NFT irá subiendo cada hora. Nosotros utilizaremos la subasta en la que se vende al mejor postor. Podemos utilizar ERGO, SIGMA o SD. Aquí podemos elegir la fecha y hora para que comience nuestra subasta. Ahora es posible programarla. Una vez confirmada la subasta. transacción, nos aparece una notificación de que nuestro NFT ha sido listado. Gracias por ver el video.